Es una campaña particular por las condiciones propias de la pandemia, que no nos permiten hacer grandes actos, pero sí permiten tener mayor cercanía con las personas. Estamos empezando las recorridas por la provincia, ya estuvimos por Comodoro Rivadavia, yo estoy aquí en Madrid también haciendo algunas visitas y en los próximos días vamos a ir para la cordillera también para recorrer, para ponernos en contacto con la problemática y las necesidades que tiene la gente, escuchar un poco cuáles son sus inquietudes y también llevar adelante la campaña de cada uno de los temas que nosotros ponderamos en esta elección. Bueno, preguntarte un poco qué es lo que manifiesta la gente, la población con la que se ha podido hablar, cuáles son las inquietudes, un poco pensando también en lo que se puede luego elevar en este caso a diputados. Sí, es una elección donde se eligen diputados y senadores nacionales y en este caso la gente lo que más nos transmite en esta época tan importante en la que estamos viviendo y tan difícil que está atravesando la provincia y el país, tiene que ver fundamentalmente con el trabajo, con la educación, con la falta de días de clase, en el caso de la provincia con cuatro años ya de clases irregulares, bueno, por las condiciones de desarrollo en las que está la provincia, las cuestiones de infraestructura y servicios, pero fundamentalmente esto, dentro de los niveles de pobreza que estamos asistiendo y de gente que ha perdido su trabajo, bueno, cómo se puede recuperar y reactivar la generación de trabajo y fundamentalmente qué va a pasar con la educación. Son los grandes temas que hoy por hoy están complicando la situación y preocupan mucho a la gente. Bueno, ya preguntándote en este caso específico, cómo vienen trabajando si se va a gestionar los fiscales, entendiendo también que la pandemia ha hecho esto, ¿no? El hecho de no poder hacer capacitaciones a aquellos que van a estar de fiscal en las mesas, sabiendo de que va a haber más espacios, de que ahora se va a resguardar también los espacios, en cuanto a esto, bueno, cómo vienen trabajando para eso. Bueno, es una campaña, ya te digo, distinta y atípica, yo tengo entendido que van a ser más cantidad de escuelas y menos escuelas por mesa, con lo cual habrá que, en virtud de lo que sea el número total, ver cómo nos organizamos todos, por supuesto, siempre ya estamos trabajando en juntando fiscales y gente que se está sumando para colaborar, obviamente va a haber protocolos de actuación, esto va a implicar dentro, tanto dentro de los colegios como fuera de los colegios, pero bueno, digo, las reuniones, todas las reuniones y todas las capacitaciones que hagan son reducidas y eso implica mayor regularidad en las reuniones que hay que hacer, porque obviamente todavía no tenemos un permiso para reuniones de mayor cantidad de personas, con lo cual hay que cumplir el protocolo, tratar de llevar adelante esta organización del acto electoral de cada una de las listas y bueno, a partir de allí, cumplir con el protocolo el día de la elección y juntar la mayor cantidad de fiscales posibles para poder llevar adelante el comicio con regularidad. Gracias.